Mis directos amigos, este es el episodio número 2 de nuestra serie sobre la victoria de Linux. Como ya señalé en el episodio pasado, los primeros vídeos de esta serie van a tener un carácter fuertemente autobiográfico y además el hilo autobiográfico seguirá presente en mayor o menor medida a lo largo de toda la serie. Pero en episodios posteriores se irá difuminando, irá pasando a segundo, tercer o cuarto plano. En cambio, en estos episodios iniciales, puesto que lo que abordo es mi llegada al mundo del Linux, y los motivos de su adopción, las etapas de esa adopción, las modalidades, los porqués, la razón por la cual, una vez franqueado ese paso, seguí, he seguido fiel al Linux a lo largo de 26 años, nada menos. Bueno, pues, todo esto, claro, tiene un componente, ante todo, autobiográfico, una autobiografía informática, podríamos decir. En el episodio anterior, que finalizaba el año 1998, examiné mi llegada al campo de la computación, al uso de computadores, los programas que utilicé el sistema, los sistemas operativos, porque inicialmente el sistema operativo que utilicé es el que me transmitieron mis colegas del Instituto de Filosofía, del CSIC, o sea, el DOS, solo que, en el DOS, después, gracias a aportaciones de terceros, yo fui pasando del MS2, o sea, del DOS de la casa Microsoft, al PC2 de la IBM, y, posteriormente, al DR2 de Digital Research, pero, más tarde, le di el salto del DOS al OS2, de la casa también IBM, con el cual tuve experiencias buenas y malas, según ya lo relaté en el episodio anterior. En el año 1992, en el otoño de 1992, yo viajé a Australia, y estuve trabajando de investigador visitante, en la Universidad Nacional Australiana, en Canberra, durante todo el semestre, semestre de invierno, en España, pero, semestre estival, en Australia, de noviembre de 1992 a mayo de 1993. Durante ese periodo, si bien el centro que me invitaba era el Departamento de Filosofía, pero el ámbito de mi labor, que era la lógica matemática, no tenía en ese departamento una acogida particularmente calurosa, incluso mi tutor, que pertenecía al departamento, desgraciadamente fallecido, Richard Silvan, también conocido como Richard Rowley, un eminente lógico relevante y, para mí, un gran filósofo, un grandísimo filósofo, que, desgraciadamente, murió unos años después por un infarto cuando estaba haciendo turismo en la isla de Bali, donde no tuvo el pronto socorro que habría tenido en Canberra. Bueno, pues, aunque quien dirigía mi labor, o la tutelaban nominalmente, porque, en realidad, mi labor no fue dirigida por nadie, pero, vamos, el que auspiciaba mi trabajo era Richard Silvan, del Departamento de Filosofía, pero, como él mismo, en ese departamento, no gozaba de mucho predicamento, mi despacho se ubicó justo enfrente, en un edificio de enfrente, que era la unidad de electrónica e informática. Y, en ella, el único que utilizaba un computador personal era yo. De hecho, lo adquirieron para mí, la universidad. Yo ya estaba dispuesto a comprarlo, porque yo no sabía, entonces, ya mi trabajo estaba orientadísimo a la computación y era difícil trabajar sin un computador, pero, bueno, allí, en esa unidad, no había PCs. ¿Y cómo trabajaban mis colegas de esa unidad de electrónica e informática? Entre ellos, algunos lógicos, como Mayer, otro lógico eminente de la lógica relevante. Bueno, pues, se trabajaba con una computadora central, un mainframe, unido por cable con terminales, bajo el sistema operativo UNIX. Esos terminales no tenían disquetera ni ningún dispositivo de almacenamiento, de manera que los trabajos que se tecleaban quedaban almacenados exclusivamente en la computadora central del edificio. Y la única copia que uno podía obtener, para tenerla, llevársela consigo, era imprimiéndolo, mandándolo a la impresora y llevándoselo en papel. Claro, eso a mí no me satisfacía, la verdad. Yo quería tener... Primero, yo no sabía manejar el UNIX. Dentro del UNIX se trabajaba con un programa de tratamiento de texto, que es el TEG o TEX, que es muy usado por los matemáticos. Yo no lo sabía usar, nunca lo había aprendido. Y, por otro lado, pues, además de que hubiera requerido, por mi parte, un aprendizaje que excedía lo razonable para una estancia semestral, al fin y al cabo. Por otro lado, pues, yo quería tener, llevaba mis propios trabajos en disquete, en WordPerfect. Bueno, pues, me pusieron, tuvieron la amabilidad de comprar y prestarme un PC, en el cual yo instalé todos mis programas. Pero, durante aquella estancia, hice muy buenas migas con un australiano que, en realidad, era un informático, no era un lógico. Debía ser un ingeniero electrónico, ingeniero informático. Trabajaba dentro del personal técnico de la unidad. Y, en los momentos de pausa, íbamos a tomar el té juntos y entablamos una relación, no puedo llamarla de amistad propiamente, pero sí una excelente relación, muy amigable, muy cordial, donde intercambiábamos opiniones, experiencias, ideas, proyectos, historias de la vida de nuestros países. Él era polaco, yo español. Estábamos en Australia. Bueno, teníamos algunos puntos comunes. Veníamos ambos de países católicos. Por supuesto, al mismo tiempo, muy diferentes. Él había salido de la República Popular de Polonia y tenía nula simpatía por los sistemas políticos de la Europa Oriental, al contrario de mi postura, que tendía a simpatizar con ese sistema. Pero, bueno, eso no nos impedía, como digo, la excelente relación. Y, en esa relación, él me habló muchísimo del sistema operativo UNIX. Me contó cómo era. E, incluso, fue el primero que me dijo que estaba saliendo un UNIX para PC, para computador personal. Atando cabos, yo creo que se refería a Linux, que, por entonces, estaba dando los primeros pasos. Había surgido en el año 1991, pero era muy poco conocido, muy poco difundido, y, justamente, por entonces, empezó a difundirse. Empezó. Digamos, difundirse quizá no es el verbo adecuado. Empezó a tener aceptación, así fuera en una minoría pequeña, pequeña, pero, bueno, importante en ciertos sectores. Cuando yo regresé a Madrid, yo seguía con el OS2, como ya conté la vez pasada. Fui sucediendo diversas distribuciones del OS2, OS2 Puro, OS2 Warp, OS2 Warp Connect, y, en general, estuve satisfecho del OS2. Por otro lado, yo había, dentro de los OS2, había adoptado un intérprete de órdenes diferente del que traía por defecto. Yo lo compré, igual que había comprado el OS2, y lo costumbricé muchísimo. Bueno, ustedes me perdonarán lo que quizá es un anglicismo, costumbrizar, es decir, que no encuentro una palabra española, un verbo español que exprese lo mismo. Quiere decir adaptar un programa al gusto, a la necesidad, a la sensibilidad que tiene uno. Entonces, claro, cuanto más costumbrizado esté un programa, más difícil es salir de él. Como yo, es lo que, por ejemplo, es lo que me ha pasado, una de las razones, de las varias, las muchas razones, para seguir adicto al Warp F5-1 desde diciembre de 1990 hasta este momento, noviembre de 2024, es que yo lo tengo tan costumbrizado que, claro, cualquier otro programa me resulta raro, ajeno, reacio a mi modo de trabajar, a mi configuración. Bueno, pues eso me pasó con el OS2 y esa fue una de las causas por las cuales, aunque yo muy pronto quise adoptar el UNIX, y concretamente el UNIX para PC que resultó ser el Linux, que el Linux, bueno, los más ortodoxos linuxeros dicen que no es UNIX, sino UNIXOIDE, pero yo considero que esa diferencia es nominal, que en realidad el Linux es un genuino y auténtico UNIX. Bueno, pues muy pronto yo tuve conocimiento del Linux y quise adoptarlo. Y sobre todo, cuando yo saqué la revista Solites, me puse en contacto con el personal técnico del TSEC y entre ese personal técnico ya empezó a usarse el Linux. Entonces eso fue un aliciente. Por otro lado, yo estaba abonado a unos CD-ROM que distribuía una casa, una firma californiana, Walnut Creek, que traía aplicaciones, programas, para correrse en el DOS. Muchísimos. Y, claro, el OS2 incluía una versión del DOS. Y yo utilicé muchos de esos programas, algunos de los cuales conservo todavía y me es de cierta utilidad, aunque, claro, con el paso del tiempo y ya dentro de Linux, la utilidad es limitada. Entonces esa misma casa distribuyó las primeras versiones de Slackua. Slackua fue una de las primeras distribuciones de Linux, e incluso de las que salieron en los dos primeros años. Es la única que sigue hoy produciéndose, desarrollándose. Es una obra casi personal de Patrick Folkerdin y yo es la que he estado usando hasta enero de este año 2024. Bueno, pues yo adquirí el CD-ROM de Slackua. Creo que lo compré la primera vez. Luego ya me lo bajé gratuitamente del Internet por el FTP, pero yo intenté instalarlo, creo que la primera vez fue en el año 95, lo ensayé, no tuve mucho éxito, no se me daba bien. Era difícil entonces instalarlo y hacerlo funcionar. Yo carecía de instrumentos, habilidad, costumbre, y volvía a lo S2, lo intenté en el año 96, 97, 98 y finalmente lo intenté en el año 98 en la primavera y poco después de instalarlo, pero yo lo alternaba, usaba el Linux, pero no estaba del todo decidido a pasarme a Linux, de tal manera que yo había troceado el disco duro del computador, tanto el de mi casa como el que yo tenía en mi despacho, en mi centro de trabajo, lo tenía troceado en una partición, corría el OS2 y en otra el Linux. Todavía yo no estaba muy decidido, pero en abril de 1998 me invitaron a asistir a un cursillo que se impartió en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones en Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, en un edificio muy cercano a la Facultad de Filosofía y Letras donde yo había estudiado esa carrera en mi juventud, en mi lejana juventud en los años 60, o sea, casi 30 años antes, o sin casi, más de 30 años antes. Bueno, pues ese cursillo constaba de tres sesiones, me invitaron dos estudiantes o jóvenes ingenieros, no sé exactamente cuál era su estatuto, que eran hermanos gemelos, sobre todo uno de ellos fue muy amable, intercambiamos muchos mensajes, y fue él el que me explicó las ventajas de Linux, yo tenía reparo, decía, pero bueno, si no, yo no lo puedo configurar, me dijo, no, estás muy equivocado, Lorenzo, es perfectamente configurable, puedes configurar el color que tú quieras, el contraste que tú quieras, me dio alguna, me animó, me animó mucho, y luego el ambiente del cursillo, no es que yo en el cursillo aprendiera lo que es verdaderamente aprender, claro, en tres sesiones, pero un poco el espíritu, las motivaciones, el ambiente, las expectativas de Linux, bueno, todo eso me animó, y como yo soy muy, tengo mucha perseverancia, una vez que me embarco, pues tengo paciencia y perseverancia, y ganas de continuar, de avanzar, pues ya avancé en el Linux, pero este amigo, cuyo nombre lamentablemente he olvidado, que él me insistió en que adoptara no la distribución, es la cuea, que él denigraba, decía, es una patata, sino debian, y lamentable, dejo, debian es muchísimo más fácil, pero yo tengo un problema, quizá por sufrir una enfermedad psíquica del espectro autista, que parece que es común entre los linuxeros, se dice que el creador del kernel, del núcleo del sistema operativo Linux, el fino estadounidense Linus Torvalds, sufre también un síndrome del espectro autista, el grandísimo informático programador que es creador de la mayoría de los programas de Linux, al menos iniciales, Richard Stallman, él también, bueno, pues yo tengo, sufro esa, ese síndrome congénito, y no sé si es por eso por lo cual a mí, lo que generalmente la gente dice que es fácil, se me hace difícil, y mucho de lo que comúnmente se reputa difícil, a mí me resulta fácil, bueno, pues yo no, no me dio resultado instalar el Debian, es más, quizá porque yo lo quise de nuevo, yo soy tan dado a hacer las cosas a mi modo, a costumbrizarlo, y de hecho ese fue uno de los motivos por los cuales yo me pasé al al Linux, y es porque finalmente el Linux es un sistema operativo que permite muchísimo más que el OS2, y no digamos que el Windows, hacer las cosas, configurarlo todo al gusto del usuario, entonces la instalación del Debian, yo quise hacerla a mi gusto, seleccionando uno por uno qué componentes quería instalar y cuáles no, y esa esa selección resultaba tan peculiar que el Debian finalmente fracasó, y después de tener la máquina instalándose, vamos, con el sistema operativo instalándose durante creo que 24 o no sé si 40 horas fracasó, entonces volví al Slackua y con el Slackua me fue muchísimo mejor, yo no lo vi en absoluto una patata, me fue bien, no siempre me fue bien, a veces me fue mal, a veces se me colgaba la máquina y durante varios años además yo utilicé el Slackua sin entorno gráfico de ningún tipo, es decir en modo texto podía hacer la multitarea abrir simultáneamente 10 o 12 terminales o ventanas como las queramos llamar y correr en ellos diferentes programas un programa de administración de de ficheros un programa de encriptación un un programa de conversión un programa gráfico porque dentro del entorno texto había también un programa para visualizar ciertos gráficos y en alguna medida modificarlos y por supuesto un terminal en el cual yo corría el dosemu que es un emulador del dos y dentro de él el word perfect en algún momento también compré el word perfect para para linux que sacó por entonces la casa corel cuando el word perfect fue adquirido por corel pero debió de tener escasísimo éxito primero a mí no me gustó no lo pude configurar de la misma manera que el word perfect que yo tenía bajo el dosemu mis macros no me valían por lo cual claro yo tenía cerca de un millar de macros y prescindir de ello pues era en realidad para mí las ventajas del word perfect quedaban reducidísimas reducidísimas sin sin esas macros de hecho ese word perfect para linux debió de tener escasísima venta porque la casa corel lo retiró lo tuvo un poco de tiempo y lo quitó y yo mismo lo borré no lo lo tuve experimentalmente bueno de manera que estuve utilizando así el slacuea y yo había hecho lo mismo que anteriormente con el os2 y el linux es decir tener particiones distintas y arrancar desde la una o desde la otra bueno pues yo seguí haciéndolo con diferentes versiones del slacuea slacuea es una distribución de linux esa distribución no es la única en realidad hoy hay al parecer cerca de un millar de distribuciones de linux pero digamos con importantes o que tengan un número significativo de seguidores y un peso en la comunidad linuxera pues hay yo diría que como mínimo 150 quizá más de ellas verdaderamente influyentes pues no podríamos decir muy influyentes no llegan a 20 30 pero bueno existen todas esas distribuciones para muchos gustos y también unas tienen mayor aceptación en ciertas áreas geográficas y otras en otros lugares hoy hay por ejemplo linux específico en rusia hay dos distribuciones principales en rusia y hay muchas otras en china también hay hay varias y y bueno pues las hay hay algunas en alemania en suiza y la mayoría por supuesto están radicadas en eeuu en españa hay varias que tuvieron aceptación pero que son derivaciones generalmente del ubuntu que es la que yo utilizo en este momento bueno pues esa distribución slacuea saca como todas las demás saca versiones slacuea 3 slacuea 4 slacuea 5 5.1 5.2 5.8 12.1 12.3 entonces lo que yo hacía era alternar la nueva distribución la ponía en una partición a prueba y mantenía la vieja la cual estaba acostumbrada en otra acostumbrado en otra partición y alternaba y claro a veces la nueva fracasaba entonces la borraba y seguía con la vieja otras tenía éxito y en aquel periodo además yo aprendí no sólo a usar el el linux y los programas de linux sino a compilarlos el propio kernel ya he dicho que es el núcleo del sistema operativo bueno pues yo lo compilaba porque el que venía con la distribución era enorme ocupaba demasiada memoria demasiado espacio en disco y estamos hablando de un periodo en el cual los computadores tenían una potencia muchísimo menor de la que tienen hoy el disco duro era o los discos duros que yo solía tener dos eran muchísimo más pequeños la memoria RAM era también muchísimo menor entonces claro un problema con un sistema operativo cuyo núcleo fuera demasiado voluminoso ocupara demasiada memoria primero corría el riesgo de al arrancar colgarse porque desbordaba la memoria y segundo aunque no se colgara estaba ocupando una memoria excesiva bueno pues yo había aprendido a compilar seleccionando todos los componentes que me hacían falta porque el kernel naturalmente incorporaba muchísimos que yo no necesitaba porque no estaban en mi jarduea no sólo compilaba el kernel compilaba el propio Docemu que es el emulador del DOS bajo el cual yo corría el Word Perfect compilaba el programa de de control de ficheros el Midnight Commander que es un derivado de las utilidades de las antiguas utilidades Norton para el DOS sino que el propio compilador producido por el equipo GNU de Richard Stolman yo también lo compilaba compilar el compilador eran palabras mayores eso tenía que dejarlo haciéndose encendida la máquina toda la noche y tardaba pues 20 horas o 18 horas en completarse la compilación y en todo aquel periodo yo seguí a través de las páginas web que ofrecían programas yo seguí incorporando nuevos programas ahora ya no eran programas para el DOS sino para el Linux pero todo ello muy a mi manera a mi gusto de manera que evidentemente otro Linuxero que viniera y viera mi máquina podía estar perfectamente extrañado y en aquellos primeros años como digo yo no utilicé el entorno gráfico ningún entorno gráfico no me no me gustaban me parecían demasiado pesados demasiado incordiaban excesivamente no los necesitaba yo prefería aprenderme de memoria 50 60 o 100 órdenes para impartir en el en el cli en el intérprete de órdenes prefería utilizar entornos de tipo texto como este administrador de ficheros al que me he referido Midnight Commander no me gustaba el ratón para nada me resultaba incómodo difícil de manejar prefería hacerlo todo con el teclado bueno en algún momento ya hablaré de ello en otro episodio en lo cual no tuve más remedio que adoptar el entorno gráfico lo cual era difícil inicialmente porque había que no se configuraba solo es decir que al instalarse uno tenía que decirle cuál era qué características tenía la tarjeta de vídeo qué características tenía el monitor posteriormente el programa al instalarse detecta todo eso pero entonces no de manera que tenía que leerme los manuales de la tarjeta de vídeo del monitor para decirle al instalador del entorno gráfico cuáles eran las características y aún así la instalación podía fracasar era difícil por lo tanto era difícil no me hacía falta no me gustaba mi modo de trabajar era el entorno texto y la multitarea no requería para nada el entorno gráfico de manera que yo seguí así pasé al entorno gráfico años después porque no me quedaba otro remedio porque empezó a haber aplicaciones que sí o sí había que correr el entorno gráfico y lo hice pero yo en todo lo que podía en el tratamiento de texto con el WordPerfect bajo el 2MU en el administrador de ficheros en Midnight Commander en el programa de email el MUT y en muchos otros yo seguía y sigo usando el modo texto consolas o terminales en modo texto pero otros no me quedó otro remedio que usar el entorno gráfico una serie de programas entre otros un emulador del Windows que compré con el cual podía correr ciertos programas de Windows incluyendo el Microsoft Word y otros más ¿por qué los corría? sencillamente porque no me quedaba otro remedio porque el WordPerfect se había pasado de moda yo llevaba esta revista Solites las contribuciones me las mandaban en Word en Word yo tenía que hacer conversiones del Word al WordPerfect y del WordPerfect al 2 y por tanto necesitaba el Word y para eso usaba este emulador para lo cual tuve que abrazar el vamos adoptar aunque fuera accesoriamente intermitentemente el entorno gráfico bueno de eso ya ya hablaré pero en lo esencial yo he seguido con el Slackua desde 1998 a enero de 2024 con una excepción parcial y fueron unos años en que yo compré un Ultrabook un Ultrabook es un computador portátil pequeño de los hay varios tipos este es más pequeño que los normales porque yo quería ya que no me gustaban los portátiles pero ya que compraba uno quería que fuera suficientemente pequeño para usarlo yo en una pequeña mesa con la menor molestia posible y venía con el sistema operativo Windows no sé si 7 u 8 yo traté de usarlo fue desesperante fue horrible la experiencia no logré no logré sacar partido para nada bueno ya hablaré de eso en otro episodio bueno fue absolutamente fueron nueve días que consagré perdidos tirados intentando sacar partido hacer algo con el Windows no pude al final hubo que borrarlo yo no quería borrarlo yo quería hacer lo mismo de particionar y tenerlo por si acaso instalando en otra partición el Linux no pude y finalmente como era era un hardware novísimo que acababa de salir pues de la casa Lenovo bueno pues yo no pude instalar el Slackua y probé muchas distribuciones y me fue bien con Fedora y por tanto aunque yo en mis en mi computadora doméstica principal y en la que yo usaba en mi centro de trabajo yo tenía Slackua pero en esa en ese computador portátil auxiliar yo tenía el Fedora pero nunca nunca me gustó el Fedora yo lo utilicé digamos que estoy agradecido a los desarrolladores de esa distribución pero por ejemplo el 2MU nunca pude nunca pude correrlo y solo podía correr solo podía ejecutar el WordPerfect con otro programa que se llama otro emulador que es el 2Box pero no en pantalla completa sino en una en un ventanuco y ya que esa máquina tenía una pantalla pequeña pero dentro de esa pantalla pequeña una ventanuca pues claro era incómodo era difícil era para mí que que sufría que que sufría una grave minusvalía óptica o visual pues era difícil de manera que yo nunca estuve nunca me sentía a gusto en casa con el Fedora no no hablo mal de la distribución Fedora sé que tienen miles y miles de adeptos y si lo disfrutan yo me alegro muchísimo y les deseo que el que lo sigan disfrutando pero para mí personalmente el Slacuea se adaptaba más a mis a mi modo de trabajar lo que pasa es que llegó el año 2024 tuve que comprar porque mi computador se había quedado totalmente desfasado tuve que comprar dos nuevos para dos para diversos sitios dentro de mi vivienda donde son mis dos lugares de trabajo alternativo y el Slacuea resultó incompatible por motivos que entonces no he comprendido no comprendí después he entendido con lo que ahora sé quizá hubiera sido subsanable pero en ese momento no supe de manera que no me quedó otro remedio que intentar distribuciones alternativas y desemboqué en Ubuntu o más exactamente no el Ubuntu a secas sino una variante de Ubuntu un sabor de Ubuntu como se dice en la jerga porque entre los de Ubuntu hay una jerga y se habla de los sabores pues uno de ellos que es el Ubuntu pero bueno eso ya lo dejamos para para otro episodio bueno pues esta fue mi experiencia de tantísimos años de de más de un cuarto de siglo con el Slacuea con el cual no siempre tuve éxito no siempre fueron fáciles las cosas en realidad nunca fueron lo que se dice fáciles pero fue para mí una fuente de satisfacción ese mismo tener que bregar con dificultades y solventarlas desarrollar mi capacidad intelectual para inventar soluciones y encontrarlas para adaptar el sistema operativo y los programas que corría dentro de él a mis gustos mis necesidades mi propio Jarduea todo ello fue una fuente a veces de problemas a veces de bueno frustraciones momentáneas pero al final de grandísima satisfacción para mí ha sido una experiencia intelectual un desafío intelectual que al cual yo considero que debo una parte significativa de mi actual capacidad intelectiva de razonamiento se la debo al Linux y dentro del Linux a la distribución de Slackua y eso ha continuado con él con la distribución que tengo ahora porque yo he seguido sin aceptar usarla tal cual me venga prefiriendo en la medida de lo posible costumbrizarla adaptarla a mi modo de ser a mis gustos lo que pasa es que ahora el Ubuntu ya no es ya no me resulta tan costumbrizable tan adaptable tan modificable como lo fue el Slackua durante todo ese tiempo claro el Linux puede usarse de muchos modos y para la mayoría de los linuxeros mi modo de usarlo pues le resultaría insólito innecesario ellos muchos de ellos tienen otra trayectoria y por tanto han entrado en el mundo de Linux por un camino muy diferente y tienen una experiencia diferente y está muy bien porque porque van a porque van a aspirar a tener una experiencia como la mía que ni ni razones biográficas ni razones de modo de ser de idiosincrasia personal o de o de talante o de personalidad o de motivaciones intelectuales bueno no tenemos por qué compartirlas de manera que muy bien que otros tengan una experiencia muy diferente yo narro la mía y considero que hoy el slacuea como digo he tenido que dejar de usarlo lo lamento habiendo dado el paso no voy a volverme atrás no voy a volver a intentar el slacuea incluso pudiendo que quizá hoy podría porque como digo he aprendido me he enterado de la razón por la cual fracasé y quizá hoy podría solventar el problema instalar el slacuea con mis nuevas máquinas pero bueno ya basta de experimentos al fin y al cabo el sistema operativo presenta un desafío intelectual muy importante pero lo principal es usarlo al fin y al cabo yo soy ante todo un usuario no soy un informático no soy un desarrollador de sistema operativo ni de programas y por tanto ahora ya estoy en el lubuntu y con el lubuntu voy a voy a seguir pero narro esta estos este cuarto de siglo de slacuea y como digo para mí ha sido una fuente importantísima primero por todo lo que me ha permitido hacer ahí está cualquiera que quiera curiosear la web verá en mis páginas web todo lo que he sido capaz de hacer gracias a slacuea gracias a linux a través de linux pero también no solo ha sido un instrumento extremadamente útil para producir bueno todo eso está en la web pero también todos los impresos porque a lo largo de una buena parte de ese periodo ha contado más el papel impreso que el fichero en la web y yo he podido imprimir con una calidad técnica infinitamente superior por ejemplo a la de mis colegas a la de mis conocidos con una variedad de fuentes con una elegancia de presentación con una personalidad todo ello gracias al word perfect y gracias al linux y dentro de linux al slacuea bueno pues esta ha sido mi experiencia hasta esta nueva etapa que ha empezado en enero del 2024 y que constituye el paso a otra distribución de linux el ubuntu y dentro del ubuntu el su sabor que es el ubuntu de eso ya hablaré en otro episodio posterior y